hola amigos cómo están bienvenidos a mi canal soy Luis Ibrian en este día les traigo un nuevo vídeo les voy a enseñar dónde compro yo mi chantilly bueno amigos aquí ya vamos llegando es como una zona industrial venden quizás otras cosas de comida artículos y aquí vamos casi ya llegando esto es en el área de maryland en el condado de paint george así que como pueden ver ya llegamos acá se llama insta whip full así se llama la compañía que vende los artículos que sirven para hacer sorbetes cosas así nos vamos a estacionar y también el whip in ice ahorita voy para la oficina pero ahí no voy a poder grabar así que les voy a traer después después donde lo voy a recoger ahora que ya ordené voy a ir a recogerlo ahí donde está ese truck donde están parqueando ese truck ahí lo voy a traer así que como ven aquí ya tengo mi cobertura y relleno sabor vainilla mi whip in ice son cuatro galones son 35 libras en total y pague 77 dólares esta es la tienda donde yo compro y hay diferentes locaciones está una en acro esto ojayo la que fui yo que es en el área de voltimo en landover maryland está una en búfalo new york esta otra en chicago illinois esta otra en growth city en el área de columbus ohio esta otra en walling for connecticut he estado en otra en eastern new york en big macktown new york esta otra en indianapolis indianapolis esta otra en minneapolis minnesota esta otra en blandon pennsylvania otra en rochester new york pueden visitar la página de internet www.instawip.com y verificar que sucursal le queda más cerca pregunte que necesita para poder comprar y si necesita alguna recomendación por favor déjenmelo saber en un comentario y yo le voy a responder si puedo le ayudaré no olviden suscribirse a mi canal y espero que este vídeo les haya servido de mucho que dios lo bendiga y nos vemos en uno próximo bye bye